El hombre sin rostro. El hombre estaba loco, era evidente. Bastaba mirar la fijeza de sus pupilas grises, gris opaco, blanquecino, en la inmovilidad serena de su rostro extraño, redondo y plano. Para comprenderlo, la gente adivinaba todo un mundo de horror detrás de su mirada enferma y le huía. Pero él no hacía daño a nadie, ni siquiera hablaba. Pero ya les dije antes, estaba loco y nuestra sociedad cretina que presume de cuerda no podía permitir al hombre libertad alguna. Así que se hizo la denuncia. No sé quién. Y el infeliz loco, después de rápida e infructuosa investigación en busca de parientes, iba a ser conducido al asilo del Estado. Y digo iba, y no fue, porque en ese momento intervine yo. Rescaté a mi tío. Lloré, lo abracé, lo reprendí cariñosamente y me lo llevé a casa. Yo soy un bicho raro. Odio los convencionalismos y si hay algo que me causa el verdadero placer es escandalizar a mis honrados vecinos. Como no puedo callar sus habladurías por eso de la copa, ¿saben? Y también por mis indeseables amigos, gozo alimentándolas. Por eso me traje al tío. Al fin y al cabo los dos estamos tan solos que a lo mejor resultábamos parientes verdaderos sin saberlo. Lo senté en la sala y me dirigí a la cocina a prepararme algo. Cuando digo algo, me refiero a algo para beber, algo sabroso y fuerte. No tengo bar, pero tengo una cocina que lo suple perfectamente. Estaba satisfecha con mi adquisición y más satisfecha con su docilidad. Cuando volví a su encuentro con mi preparado en mano, sus ojos se clavaron en mí y sentí miedo. Un tremendo miedo. Gran Dios. El hombre de verdad estaba loco. Todo pasó pronto. El relámpago fugaz del miedo me quemó el alma, pero se necesitaba algo más para tumbarme. Llevé al hombre a la mesa. Le serví la cena. Le enseñé dónde estaba el baño. Le extendí el catre en el rincón de mi cocina bar y me encerré con llave en mi cuarto, por si acaso. Al amanecer, sentada en la cama, no sabía si lo del tío viviendo en casa era cierto o solamente uno de esos sueños raros que suelo tener. Pero ahí estaba. Con sus ojos extrañamente fríos y extraordinariamente ausentes, nos miramos, nos miramos largo rato. Él, a través de mi mirada, miraba al infinito y yo, en él, buscaba una respuesta a su locura. No sé qué sucedió. Mi vida cambió de pronto. Yo había gastado inútilmente mi tiempo corriendo detrás de la felicidad, pero el infortunio me ganaba siempre. Estaba ya cerca del ocaso y aún no encontraba nada que agradecer a la vida y sin mucho que reclamarle. Mi destino se había cincelado cuesta arriba sobre roca ardiente y había tenido que raptar y reptar y escupir sobre mis propias sombras para no resbalar al abismo de la desesperación. Me había sostenido, pero no estaba en paz, estaba llena de odio y amargura, y alguien me hubiera dicho ocho días antes que iba a estar friendo huevos para el desayuno de un loco desconocido. Y eso para mí lo hubiera mandado a los mil demonios sin pestañear. Pero aquí está. Y eso estaba haciendo, cuidando al hombre, atendiéndolo, sacándolo a pasear. Le encantaban los parques infantiles. Se pasaba horas mirando corretear a los niños. Había entonces tal serenidad en su mirada que yo, contemplándolo, caía como en trance inóptico. Los niños no le prestaban atención, las madres sí. En cuanto el chisme corría, los niños empezaban a desaparecer y el parque quedaba solo para nosotros. El loco y esa mujer. Pasaron tres meses. Una tarde, mirando un estanque, le dije, ¿qué miras? ¿Miras tu rostro? No tengo rostro, contestó para sorpresa mía. Quedé muy confundida. Nos miramos como la primera vez en la cocina de mi casa, larga y profundamente. Entonces, habló despacio. No temas por mí, me dijo. Nadie puede hacerme daño, porque yo no tengo rostro. Soy poderoso porque no existo. Y así, soy infinito en el tiempo y en el espacio. Tú podrás verme siempre en todas partes. En los libros me mirarás lo mismo, desnudo como mi alma, o en medio de las selvas que habitan las tribus primitivas. Así, en los grandes salones perfumados de las cortes reales, con peluca empolvada, me podrás ver en manga de camisa, laborando en un taller, lo mismo que en traje de etiqueta en los teatros de las grandes capitales. Igual en el campo, asadón en mano que en los recintos gubernamentales dictando leyes. Allá estoy yo, desde el más remoto ayer hasta el más improbable futuro. Cambiarán mis trajes, pero seré siempre el mismo, con el rostro de la humanidad en mí. ¿Qué hay en ese rostro? Alegrías algunas veces y otras muchas, honda tristeza. Por esto amo a los niños. Ellos llevan el secreto de la felicidad en sus pupilas, pero crecen, y al crecer se encuentran con la huella de ese rostro mío, viejo y lleno de culpas. Olvidan su secreto al enfrentarse confundidos a un mundo de preguntas sin respuesta. Yo no tengo rostro. El que tiene rostro está condenado a la infelicidad. El rostro exige y exige y hay que darle todo lo que pira. Así el hombre se va aislando, concentrándose en sí mismo y desarrollando sentimientos de violencia para protegerse de los dueños de otros rostros. Yo no tengo rostro y nadie puede hacerme daño. Solo tengo conmigo el rostro de la humanidad y sé que viviré dentro de mil años lo mismo que hace cien siglos. Ahora debo marcharme. No puedo detenerme mucho en ningún lado. Y diciendo aquello, me vio con una mirada ajena, lejana, profunda y se alejó. No lo detuve, hablaba, pensaba y definitivamente no era mi tío. Lo vi alejarse con su andar suave, sin prisa y un sentimiento de soledad me fue envolviendo. Sentí el impulso de correr tras él, pero recordé que yo sí tenía rostro, feo y no muy respetable. Pero era mío y tenía que luchar por él. Recordé mis compromisos, recordé a mis amigos y recordé que en la cocina de mi casa tenía botellas olvidadas. Así que me di prisa, solo que en vez de ir a la cocina me metí a mi cuarto y me planté frente al espejo. ¿Lo creerán ustedes? Entonces, el reencuentro con mi rostro no tuvo nada de agradable. De pronto, decí no haberlo conocido nunca. Decí no tener rostro y lloré por primera vez en mi vida adulta como la niña tímida que siempre fui. Yo sabía que solo hay dos formas de perder el rostro, por el amor, porque el que ama se olvida de sí para mirarse en el ser amado, y por locura. Yo ni amo ni me aman, y la locura no me atrae ni tantito. Nada ha vuelto a ser como antes. Todavía tengo rostro, pero ya no lo cuido tanto como antes. Además, me he aficionado a los niños. Estoy aprendiendo a amarlos y tal vez algún día me digan el secreto de la felicidad que se esconde en el fondo de sus pupilas. Ha!